que vuela con el viento repite se va a ir al agua porque ahí está soplando equipo hoy os traemos cuatro ejercicios de activación de la zona media con el foco puesto en los glúteos que deberíais hacer todos los días antes de empezar a entrenar juanillo vente para aquí cuatro ejercicios que quiero que hagas todos los días para activar tu zona media y tenerla bien fuerte antes de tus entrenamientos con esa minivan voy a que no se te escape que te vas a ir volando ejercicio número uno squat lateral así que colócate la minivan justo debajo de las rodillas y a partir de ahí baja la cadera lleva atrás y abajo en posición de squat y vamos a hacer 10 pasos laterales ida y 10 vuelta ejercicio número 2 monster walk es muy parecido en esa posición de squat piensa en llevar la cadera un poquito hacia delante la espalda larga y 10 pasos hacia delante y 10 hacia atrás dibujando esa diagonal esas zetas para ejercicio número 3 túmbate boca arriba apoya la cabeza y los hombros en el suelo apoya tu cadera y deja los pies cerca de los glúteos y desde ahí empuja la cadera hacia arriba a la vez que llevas las rodillas hacia afuera cuando subes eso es fíjate que aquí vamos a hacer 20 repeticiones cuando termines esas 20 repeticiones coloca el codo justo debajo de tu hombro y en posición de hover lateral vamos a hacer patadas con la pierna arriba fíjate que la rodilla abajo está apoyada en el suelo y la pierna está hacia atrás fíjate cómo está el cuerpo estable ya tienes esos cuatro ejercicios haz dos rondas completas y ya estarás activado para empezar a entrenar todos los días pensé que me iba a lanzar la minivan